1, 2, 5, 6, 7, 4 Alguien va a morir No quiero mas preguntas Que esto no es una conferencia de prensa Ni un hospital no acepto pensiones Solamente quiero decisiones Radical Víctor la encaso decisión De modos de morir es como el tuyo Si esa punta de lírica soporta mi cañón Tiene bastante boca pero no corazón Radical César my watcha En su decisión De modos de morir es como el tuyo Si esa punta de lírica soporta mi cañón Tiene bastante boca pero no corazón Radical César my watcha Muchos vocones morirán Mis palabras marquen Con un balazo en la boca sin equivocarme Ningún hombre con la boca puede lastimarme Yo no soy un papel Nadie puede doblarme Pero yo no se como van a ser ellos para pararme Ellos no saben que Radical siempre va pa'lante Y antes de hablar antes de acaso Yo le digo piensen lo bien Porque de modos de morir es como el tuyo Si esa punta de lírica soporta mi cañón Tiene bastante boca pero no corazón Radical César my watcha Yo soy frío, bien frío como el invierno Y la palabra miedo yo no conozco A veces un perro y un hombre es lo mismo Perro que ladra mucho hay que callarlo Hombre que ya habla mucho hay que acoplarlo Para que él sepa y aprenda que no estás jugando Tienen bastante porque no pueden respaldarlo Y por esa boca van a pagar caros o decisión De modos de morir es como el tuyo Si esa punta de lírica soporta mi cañón Tiene bastante boca pero no corazón Radical César my watcha Me va y piensen lo bien Antes de hablar y escuchen esto En carnavala de mil nueve Yo tengo un nombre escrito Yo nunca he matado y no tengo miedo de hacerlo Si te cruzas en mi camino Tú serás el primero Y si eres el primero tampoco serás el último Son decisión De modos de morir es como el tuyo Si esa punta de lírica soporta mi cañón Tiene bastante boca pero no corazón Escuchen esta parte ahora Yo soy el radical Sigo para adelante aunque me han dado la espalda Muchos de esos que en ellos dependían Tengo fe en el almighty Yo soy su espiquilla Cada segundo, cada minuto, cada hora del día Yo no creo en ningún hombre man Yo no digo mentira Algunos le dan renda su lengua Son puro la palabra Espero que su boca muchos pueden respaldar Porque ya regresó el radical Mucho tuve sentado Mucho tuve que esperar Una oportunidad como esta Y la tengo que aprovechar Que muchos manes Coenchan se ponen radical Y en mi cuerda flow Ellos suelen caminar Pero que pasará Si yo decido temblar Mi cuerda flow Amante digo muchos morirán Escuchen al radical Que les hice decisión Los modos de morir Escuchen el tuyo Y esa punta de lírica soporta mi cañón Tiene bastante boca pero no corazón Radical Muchos bocones morirán Mis palabras margen Con un balazo en la boca Sin equivocarme Ningún hombre con la boca puede lastimarme Yo no soy un papel Nadie puede doblarme Pero yo no sé cómo van a ser ellos para pararme Ellos no saben que radical siempre va pa'lante Y antes de hablar Antes de estar acá Yo les digo Piensen lo tengo Porque después no quiero que se lamenten Su decisión Los modos de morir Escuchen el tuyo Si esa punta de lírica soporta mi cañón Tiene bastante boca pero no corazón Yo soy frío bien frío como el invierno Y la palabra miedo yo no conozco A veces un perro y un hombre es lo mismo Perro que ladra mucho hay que callarlo Hombre que habla mucho hay que acoplarlo Para que él sepa y aprenda que no está jugando Tienen bastante porque no pueden respaldarlo Y por el sabor no apagado Y por el sabor no apagado ¡Ale!